Bueno, estamos con Gala Díaz Langou, ella es directora ejecutiva de CPEC. Muchas gracias Gala por estar acá. Hasta hace unos minutos estuviste exponiendo acerca de ciertas sugerencias como para poder reformar el actual sistema previsional que claramente tiene sus deficiencias hoy en día. Me gustaría que si vos podés contarle a quienes nos están mirando desde el cronista si pudieras resumir cuáles son estas propuestas y cuál es el estado hoy en día del sistema previsional. Totalmente. Hoy el sistema previsional es el principal componente del gasto público en Argentina. Son 8 puntos del PBI, 11 si incluimos las cajas provinciales. Pero este problema que tenemos hoy claramente va a crecer a futuro si no hacemos nada además porque Argentina está envejeciendo y muy rápido. Nuestra tendencia demográfica va a agrandar este problema. Entonces tenemos que actuar ya en reordenar el sistema previsional. Creemos que es importante no hacer refundacionalismo y tratar de arrancar de cero, no ir hacia un régimen de capitalización, sino construir sobre nuestro sistema de reparto y corregir lo que no funciona. Creemos que hay que hacer dos grandes cosas. Por un lado, revisar las excepciones que hay al régimen. Nuestro sistema hoy es deficitario sobre todo por las jubilaciones que tienen beneficios extraordinarios. Son sobre todo 177 regímenes diferenciales que tienen una jubilación que en promedio es 85% mayor a la del promedio del régimen general de reparto. Y ahí no hay un criterio común. Hay algunas profesiones que sí, otras que no. Es bastante injusto. Entonces creemos que es importante tener un criterio común para definir cuáles de esos regímenes deberían permanecer y modificarlos entonces para que sean autosustentables y cuáles de esos deberían, obviamente respetando los derechos adquiridos, ser incorporados al régimen general de reparto. Y ahí está la segunda gran tarea que tenemos por delante, que es fortalecer nuestro sistema general de reparto. Y ahí hay algunas acciones concretas. Por un lado, mejorar las vías de acceso. Hoy el 65% de la población no llega a los 30 años de aporte que pide el régimen. Se terminan jubilando por moratorias y esto no solo genera distorsiones, sino que además es injusto porque una persona con 28 años de aporte termina teniendo una jubilación menor a la mínima, igual que alguien que tiene dos años de aporte. Entonces eliminar este requisito y ahí es necesario repensar el cálculo de haberes. Nuestra propuesta de CIPEC junto con IDEA es muy concreta. Planteamos solamente dos componentes. Uno que sea fijo y universal para todos, en torno al 80% de los haberes, que es lo que hoy está la entrada con moratoria o la pensión universal para las personas mayores. Y un componente que sea contributivo, pero que dependa de la cantidad total de años de aporte sin ningún corte discrecional y del promedio del sueldo histórico, no solamente de los últimos años, que eso también distorsiona. Y por último lo que tenemos que hacer también es mejorar la fórmula de ajuste, la fórmula de movilidad para que las jubilaciones no pierdan valor real como está pasando ahora desde 2017. La mínima perdió 13% de su valor real, es un montón. Y esto no es la primera vez que pasa porque en Argentina la inversión previsional es procíclica, va con los ciclos económicos en vez de ser contracíclica, que es lo que debería hacer para proteger el valor de compra de la jubilación. Entonces proponemos incorporar ajustes que la hagan contracíclica a la fórmula de movilidad. Entonces con estas dos grandes tareas de revisar las excepciones y fortalecer el régimen, creemos que va a ser un sistema previsional que sea mejor para la gran mayoría, para el 80% de las personas mayores que se puedan jubilar y que sea un sistema mucho más sostenible en el largo plazo, representando una inversión menor a la actual. Ahora, la natalidad se presenta como un fenómeno que puede determinar a nivel geopolítico, incluso diría, la estabilidad económica de muchos países. África tiene tasa de natalidad muy alta, Japón incluso se estancó o ha decrecido. ¿Cómo ves vos esta perspectiva en Argentina y en particular cuáles pueden ser sus efectos si no se acciona sobre este punto en particular en el corto o mediano plazo, con estas medidas de fácil implementación dentro de todo, que no es un reordenamiento voraz de todo el sistema? Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de eso? ¿Y cómo lo han implementado a nivel internacional? Diría, los países de bajísima natalidad, como suelen ser más que nada los occidentales, ¿no? Sí. Bueno, en Argentina está cayendo la fecundidad a un ritmo mucho mayor de lo que cayó en Europa, por ejemplo. Estamos envejeciendo de una manera mucho más rápida. Europa envejeció en 25 años, Argentina envejeció en 5 años. Entonces, es un problema que se nos viene bastante rápido a futuro. Cada vez se acerca más la fecha en la que se termina el bono demográfico. El bono demográfico es esta proporción entre personas que estamos trabajando y personas que dependen de nuestros ingresos, sobre todo niños y personas mayores. Esto se estima que en el 2030 ya va a haber más personas dependientes que personas activas en el mercado de trabajo, lo cual esto es una bomba de tiempo grande a nivel país y también a nivel micro para cada familia. Entonces, necesitamos que las políticas públicas tomen conciencia de este tsunami que se nos viene y que vayamos previniendo, tratando de extender el bono demográfico lo máximo posible y adaptándonos a sus consecuencias. La propuesta previsional es sin duda una de esas claves, pero no es la única, porque hoy en Argentina cae la fecundidad también, al menos en parte, porque tener un hijo, tener una hija en nuestro país, implica aumentar las chances de caer en la pobreza, concretamente. Entonces, necesitamos también un mejor sistema de cuidados que nos permita a las familias que quieran, obviamente, a las mujeres que quieran, tener más hijos, en vez de penalizarlas con una probabilidad mayor de caer en la pobreza ante la llegada de un hijo o de una hija. Es una serie de propuestas que incluye el componente de cuidados, incluye el componente previsional y también incluye un componente fuerte de productividad. Necesitamos que quienes estén en el mercado de trabajo sean mucho más productivos de lo que somos nosotros ahora para poder enfrentar de una manera muchísimo mejor el bono demográfico. Hoy no estamos listos para hacerlo. Y ahora, ya como última pregunta y sobre reflexión final sobre este coloquio, va en dos partes la pregunta. En primer lugar, la gran presencia de mujeres. Vos sos una de las representantes, directora ejecutiva de uno de los intanks más importantes de Argentina. Y además lo vemos en los foros que se han generado acá internamente dentro del coloquio IDEA. ¿Qué opinión te merece eso? Y en segundo lugar, vos planteaste una propuesta de política pública de modificación muy clara. Esto de no desaprovechemos esta oportunidad, hagamos que valga la pena, como dice el lema del coloquio. ¿Cómo lo ves vos también esto? ¿Esta ambiente se ha generado con las diferentes personas que has conversado acá en este coloquio? Bueno, sin duda creo que es una buena noticia que haya más participación femenina en los coloquios IDEA, no solo por participar de las discusiones y que la voz de las mujeres se escuche, sino también por el efecto inspirador que esto puede llegar a tener para otras generaciones que vean a mujeres que lideran sectores en distintas empresas de la economía, en distintas organizaciones. Es sin duda importante para después abrir esos caminos a futuro, así que muy feliz con eso. Y feliz también un poco con esta idea de decir, estamos todos en el mismo barco y tenemos algo sobre local construir. Hemos podido construir cosas en estos 40 años de democracia, tenemos que identificar bien qué funciona para sobre eso tratar de corregir lo que no funciona. Y las propuestas que surgen del coloquio son interesantes, algunas las compartimos desde CPEC, en particular hemos trabajado de manera integrada, CPEC IDEA, la propuesta previsional, pero celebramos mucho esta discusión más de fondo, centrada en propuestas concretas y en ideas para que los próximos 40 años de Argentina sean mejores que los primeros, y de eso se trata nuestra iniciativa Democracia 40 en CPEC, que invitamos a todos y a todas a visitar nuestro sitio web. Gala, muchísimas gracias por estar acá con el cronista y bueno, espero que termines muy bien este coloquio de idea.